Eso no me corresponde, yo tengo a mí la instrucción es que terminamos el torneo, que buscáramos hacer las cosas bien en estos tres partidos y de ese tipo de situaciones donde la directiva se da a cargo de sacar el partido adelante, trabajando, buscando hacer una buena propuesta y obviamente tomando y considerando y respetando mucho al rival también. Un buen torneo en todas las categorías, yo creo que estamos trabajando mucho en eso, desgraciadamente ha habido avances pero no se han reflejado en los resultados. La institución no está en el mejor momento pero tratamos de, vamos a buscar cerrar en este partido, en el primer equipo buscar cerrar los tres partidos. No sé si me imagino otra cosa, la realidad es esta y lo que tengo en puerto es el partido del Biel contra Monterrey y buscar que el equipo tenga una buena actuación.